¡Suscríbete al canal! En la segunda mitad todo mejoraba con la entrada de Vardia al terreno de juego, el Macedonio le daba claridad al conjunto levantinista pero el Getafe encontraba más espacios en ese centro del campo ya que se tenía que retirar ese doble pivote porque Robert iba al lateral derecho. Muy bien Jorge Molina en la segunda mitad contemporizando las jugadas y abriendo hacia la banda izquierda donde Amat ha hecho un auténtico partidazo consiguiendo superar todo el rato a su par. En el minuto 58 enganchaba una volea desde fuera del área Fajir impresionante para poner el 1-0 en el marcador pero pocos minutos después una gran combinación del equipo Granota controlando y bien la banda izquierda y acabando Vardy con un pase a la banda derecha donde subía Luna ponía el 1-1 con remate de Morales en el marcador que al final no se movería. En el partido se iba a retirar lesionado Nano que tenía problemas en la rodilla, veremos a ver en qué queda la lesión del delantero del Levante. Reparto de puntos, el Getafe se merecía algo más pero el Levante supo sacar la casta en los minutos finales para ir a por el partido. Levante 1, Getafe 1, acabó el partido en el Ciudad.